Desde el corazón de la diócesis, conectados con Cristo Un cordial saludo para todas las personas que escuchan este mensaje de Conectados con Cristo Hoy viernes el evangelio está tomado del evangelista San Mateo en el capítulo 10 versículos 16 al 23 Continuamos en ese contexto misionero Yo los envío como ovejas en medio de lobos El mismo Señor nos pide que sepamos afrontar a los lobos Es decir, que seamos capaces de combatir con valentía todas las dificultades y situaciones que se nos presentan día a día El Señor nos manda como ovejas en medio de lobos Para ser mansos y humildes como Él mismo quiere Hago alusión a San Juan Crisóstomo, padre de la iglesia, que dice Porque mientras somos ovejas, venceremos Aún cuando nos rodean por todas partes la manada de lobos Hoy el Señor quiere que nosotros seamos buenas ovejas Y así podamos vencer a esos lobos que nos quieren apartar del camino hacia la santidad Pidámosle al Señor hoy que nos dé las herramientas necesarias Y la gracia para llegar a ser esas buenas ovejas Dando auténtico testimonio de nuestra vida cristiana Que el Señor nos bendiga y nos acompañe hoy durante toda esta jornada Feliz día para todos Este es un programa desde el Seminario Mayor San Carlos de San Gil